Antes de entrar en el tema del alimento sacrificado a los ídolos, el apóstol Pablo establece un principio esencial. El saber llena a la persona de orgullo, pero el amor nos hace progresar en la fe. Pablo condena el orgullo por el conocimiento intelectual, que lleva al desprecio y a la negligencia por los menos instruidos. La persona orgullosa por su conocimiento, a punto de despreciar a los demás e ignorar sus necesidades, demuestra que aún no ha aprendido el principio del verdadero conocimiento. ¿Y cuál es ese principio? El que es verdaderamente instruido es humilde, sencillo y se preocupa por los demás. No es orgulloso, no considera la felicidad de los demás como algo sin valor, como algo sin importancia. Al decir esto, Pablo está afirmando que el tema del alimento sacrificado a los ídolos no se resolverá por el mero conocimiento, por la mera información, sino por el amor al prójimo. Sucede que el verdadero cristiano sabe que el ídolo no es nada, no tiene ningún poder, pero algunas personas encuentran difícil entender y vivir eso. Para algunos es difícil abandonar de inmediato las supersticiones y costumbres antiguas. Por eso, dice el apóstol Pablo, es necesario tener amor, paciencia, bondad con esas personas. En este sentido, hay que cuidar para que la conducta de algunos que juzgan comprender el asunto no lleve a otros con menos entendimiento a una conducta equivocada. Este es un principio general del comportamiento cristiano, una regla áurea, incluso en casos de poca importancia. Recuerde, mi amigo y mi amiga, el hermano débil es aquel a quien más se debe tratar con paciencia y tolerancia. Y recuerda también, Cristo murió por los fuertes y por los débiles. Por eso, no se debe hacer nada que haga infructuoso el sacrificio de Cristo por una persona. Otra cosa importante, hay una idea engañosa de que toda persona tiene el derecho de hacer lo que desee, sin considerar el efecto de eso sobre otras personas, siempre que no haga nada contrario a la ley. Amigos, hermanos, no podemos pensar así. Aquel que tiene el amor de Jesucristo en su corazón no desea usar la libertad de forma que sus hermanos se desvíen del camino correcto. Por el contrario, se siente feliz de abstenerse de privilegios y placeres si con eso puede evitar que alguien se desanime. Esto significa, amigos, usar el conocimiento con amor, el amor que nace del corazón de Dios. Que el Señor te bendiga en este día.